A una semana de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, el presidente Santos inició lo que podrían ser los primeros pasos para un tratado de libre comercio con China. Muchos empresarios que apenas se preparan para enfrentar el nuevo escenario con los Estados Unidos, ya tienen encima la posibilidad de un tratado mucho más complejo y aseguran inequitativo con el gigante asiático. Aunque el reto inmediato es el TLC con Estados Unidos y otros acuerdos ya aprobados, lo que trasnocha a muchos empresarios son las conversaciones que Juan Manuel Santos inició en China para un posible tratado de libre comercio con ese país. Estados Unidos es una cosa, pero China son palabras mayores. A mí la noticia de hoy de un acuerdo de libre comercio con China me tiene realmente preocupada. Creo que esta noche no voy a poder dormir y creo que muchos industriales tienen motivos para tener muchos desvelos esta noche. China es ya un complejo mercado, señalado de importaciones ilegales, subsidios exagerados y competencia desleal. Los industriales temen que con el TLC se oficialice lo que China ha hecho por años con el mercado colombiano. Hoy tenemos que ver cómo mejoramos esa tarea, cómo logramos que además de despachar contenedores exportando más de lo mismo, empecemos a despachar contenedores con exportaciones nuevas, con más valor agregado. El tratado de libre comercio con Estados Unidos comenzará oficialmente el martes. El de China todavía se demora, pero para los chinos 20 años no es nada.